La OSPA Televisión está de nuevo con todos vosotros, esta vez con el maestro Howard Griffiths. El año pasado teníamos una cita con él en la OSPA, pero el pobre hombre se cayó en Hanover, se lesionó en el hombro y no pudo venir. Él era uno de los candidatos para formar parte de aquella lista entre la cual íbamos a escoger nuestro director titular y fue una pena que no estuviera con nosotros, pero ahora está totalmente recuperado y está trabajando con nosotros el concierto de Semana Santa. Voy a saludarle en primer lugar y a preguntarle a ver qué tal está, porque él se le ve totalmente absurdo. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, es un placer estar aquí. Les decía que estuviste con nosotros el año pasado y se convirtió en el caso de que tuviste un accidente, pero se ve muy bien ahora. Sí, es muy bien. Lo que sucedió es que me caí en Hanover, estaba caminando a la radio, tenía una grabación, y me caí en mi brazo. Y tenía que tener una gran operación. Estaba fuera de conducir por tres meses. Entonces, estuvo tres meses sin poder dirigir porque el hombre se resbaló en el hielo camino de un ensayo, de una grabación, y le tuvieron que operar en el hombro. El super espinatus. El super espinatus. Entonces, dice que él tiene fuerza otra vez, que está bien, que no puede cargar muchos pesos, pero para dirigir y para todo se le ve muy bien. Para un conductor, no es un gran problema. O sea, para un director no es un gran problema ese. Maestro, we are with us because we play an Easter, se llama el concierto de Semana Santa, an Easter concert. Pero la música no es así, por ejemplo, porque tenemos un montón de D major con el hombro, tenemos un C major con Mozart, no Flats, no Sharps. Absolutamente. Es decir, es la coronación de la música. Es decir, el hombro, los cuatro anthems de coronación son bastante especiales porque son jugadas cada año. Son jugadas cada vez que un rey o rey tiene una coronación en Inglaterra. Entonces, dice que, bueno, en realidad esto trata de la coronación, tanto la misa como los himnos de Händel, que se tocan siempre que hay una coronación de rey o reina en Inglaterra. Y esto se hace desde el siglo XVIII. Y esto se hace desde el siglo XVIII. Desde que Händel lo se subió, George II. And the text, though, was used since the tenth century. Ah, sin embargo, el texto es desde el siglo X. For coronations. Para las coronaciones. So there's a big tradition of this text and then finally the music in England. Entonces hay una gran tradición en Inglaterra de estos textos. And it was written for Westminster Abbey, so there are not many dynamics. Most of it's forte with trumpets and timpani. Very, very ceremonial music. Entonces es una música escrita para la ceremonia y se escribió para ser interpretada en la abadía de Westminster, que es muy grande. Nos cuenta que apenas hay dinámicas escritas porque en un sitio tan grande tiene poco sentido. Pero, ¿qué es lo que hace más sentido para tocar una pieza como esta sin el evento? La coronación, porque es maravillosa música. Y luego tienes la coronación de la Massa de Mozart, como su partner. Y en realidad este título llegó después. No estamos muy seguros cómo este título llegó. Pero, bueno, la cosa es que con la Massa de Mozart, el Archbishop de Salzburg, no quería que Mozart escribiera longas Massas. Él siempre decía que el máximo de 40 minutos. Así que todas sus Massas escribidas para Salzburg son aproximadamente 40 minutos longas. Y esta es una de ellas. Pero pensamos que fue, que fue la primera que se hizo en Salzburg, pero fue utilizado para la coronación en Prado, creo. Y luego lo llamamos después. Y así es como se hizo su título en la coronación. Entonces yo le pregunté, la música esta, los himnos de la coronación de Händel, si se sacan de su contexto, qué sentido tiene, ¿no? Pero él me dice que es tan buena música que merece la pena, aunque no estemos coronando a nadie esta semana, tocarlo. Y la Misa de Mozart tiene un subtítulo de la coronación, no porque fuese escrito para ello. Fue escrita como una misa más, interpretada en Salzburgo, para el arzobispo para el que trabajaba. Le pidió que no fuera demasiado larga, solo hay 40 minutos de duración. Y el sobrenombre de la coronación le viene porque la emplearon años después para coronar al rey allí en Austria. Lo principal es que son dos trabajos muy fuertes. La Händel es solo para el choo y la orquesta, y también la Más es principalmente para el choo. Hay solos, hay una maravillosa administración soprano, pero el papel principal es que se ha tomado por el choo. Entonces, las dos piezas, la de Händel es solo para orquesta y para coro, la de Mozart tiene también cuatro solistas vocales, pero principalmente es solo para el coro y para la orquesta. Maestro, sobre el Agnus Day, qué hermosa pieza de música. Él lo usó por cinco o seis años después para Figaro. Sí, absolutamente. Nosotros siempre decimos que los composantes son originales, pero siempre estaban desplazados de otros composantes, de otros periodos incluso. Y eso es absolutamente bien. Creo que es reworking de los mismos materiales. Entonces, en el Agnus Day, que es una de las piezas que canta la soprano solista, Mozart tomó esa música para ponerla luego en su ópera Las bodas de Figaro. Y nos cuenta que en aquella época no era infrecuente que los músicos cogiesen trozos de su propia música de otros compositores para meterlas en sus piezas. Es muy interesante. La semana pasada lo hice en Barcelona, y hice una pieza por el compositor español Sorge, quien era un guitarrista famosa. Él escribió una música de ballet. Y esta música de ballet, en el medio de ella, es... ...con Figaro. Entonces, se nos cuenta que la semana pasada dirigía en Barcelona un ballet de un compositor español, guitarrista, que se llamaba Fernando Sor, que en medio del ballet aparecía la... el área esta de Figaro del final del primer acto. Entonces, en aquella época no era infrecuente el que hacer piezas de... Entonces, Maestro, ¿Alguna cosa sobre la pasión sobre la muerte de Jesús Cristo? Entonces, esto es muy rápido. No, esto es antes de Easter, definitivamente. Entonces, esto es para antes de Semana Santa, ¿no? Sí. Un poco aquí en el Credo, en el... Sí, por supuesto. Ahí tienes un poco de... Un poco de pasión. 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 Pero no es realmente un concepto de Easter. Entonces, dice que sí, que hay un trocito pequeño en el Credo de Mozart, donde sí es un poco dramático, y algo también en los unos de la combinación, pero... Pero estoy muy contento de trabajar con el Choir. Está muy contento de trabajar. Es un gran placer. Y creo que es un gran choro. Es un gran choro. Y es muy importante trabajar con los chores locales. Es muy importante para la sociedad aquí en Easter. Claro. Es muy importante. Entonces, dice que está muy contento. Es un muy buen choro. Y que le parece muy importante trabajar con los chores de la ciudad o de la provincia donde viene a trabajar. Y tengo que decir que estoy muy preocupado de cómo culturalmente, la escena se ha desarrollado. Hay muchos de los políticos que piensan que se pueden corte dinero aquí. Se pueden corte dinero aquí. Se pueden corte dinero aquí. Se pueden corte dinero de 500,000. Mi office en Alemania ha tenido que corte dinero de 500,000. Y no se puede corte dinero de 500,000. 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 Y así no se puede corte dinero de 500,000. Y, por lo tanto, no se puede corte dinero de 500,000. Cuando la gente toma algo de 200,000. Y cuando la gente toma algo de 200,000. Es muy difícil de volver a volver a la vez. Es parte de nuestra heredad. Es parte de nuestra cultura. Y eso es lo que todo mundo en el mundo es muy jealous de lo que tenemos. Olf a los chinos. Están copiando a nosotros, están haciendo orquestas, están haciendo a la gente jugar porque quieren esta cultura, creen que es importante tener esta cultura. 200.000 euros y, claro, mucha parte de ese dinero va en salarios. Y estaba haciendo la comparación con el equipo del Barcelona, ¿no? Que para salir a jugar un partido tiene que haber 11 jugadores. No puedes por recortar salarios, por recortar presupuesto que es ojo en 10. Entonces, bueno, y nos decía que incluso los chinos, que están copiando nuestras orquestas, que están copiando nuestro modo de vida y de cultura porque ven que es muy interesante. Entonces, dice que tenemos que estar seguros de que pelearemos. No hay por qué pelear por trabajos, se pelea por la cultura. Maestro, creo que ha sido un gran suceso. Sí, estoy disfrutando. Pedro, como siempre, a los mandos, muchas gracias y hasta la próxima. Que se dan cuenta.